Muy buenas tardes mis queridos cripto-diburones, bienvenidos un día más a un nuevo análisis. Hoy los toros están tomando la tangente y guau, para arriba, están empujando, están tirando, están, vamos, a tope. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un pedazo de noticias. Y vamos a ver con lo que viene en qué podemos invertir relacionado con Bitcoin, pero que no sea Bitcoin. ¿Y que suba como Bitcoin? Bitcoin, esa es una clave, ¿no? Creo que es algo importante y que hago, que todos buscamos muchas veces. Bueno, pues vamos a descifrar esa clave. Tenemos varias cosas que creo que son importantes. Una cosa relacionada con las CBDCs, que son de las buenas, de las buenas de verdad. Y otras cosas, bueno, pues tenemos aquí de momento el ETF de Fidelity, ahí está. Deciden que los aceites de Bitcoin atacan un nuevo nivel, no, bueno, un nivel de 31.000 dólares, mientras el potencial ETF de Fidelity alimenta la fortaleza del precio de Bitcoin. Todo esto lo que hace es lo que yo os estoy diciendo. Lo que hace es que el soporte, el suelo, en las partes que tenemos por debajo, esas partes inferiores, que me refiero al arte del precio, no me refiero a las nuestras, pues sean más fuertes, ¿vale? Estén más duras. Pero por otra parte tenemos también a Cathie Wood, que está ahí como loca con su ETF de Bitcoin, que, bueno, pues es el primero que está en la cola, pero a mí me extrañaría. Me extrañaría que la SEC se vaya a fiar de Cathie Wood y no vaya con alguien grande, 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 grande. Evidentemente no digo que Cathie Wood no lo sea, pero hay firmas bastante más grandes y más que pueden respaldar todo más que Cathie Wood. Por otra parte, importantísima noticia, noticia, notición, es esto. La libra digital será seudónima y prestará especial atención a la privacidad, dice el jefe de Fintech de Banco Inglaterra. Tenemos que tener en cuenta que las CBC son lo que son, pero que va a haber algunas que compitan por ser la favorita, por ser ese valor de reserva. Yo creo que los países anglosajones siempre se han distinguido, ¿vale? Pues por ese cash, por ese dinero que se mueve alrededor del mundo, por esa reserva de valor. O sea, si la Unión Europea puede decidir, vamos a controlar aquí a tu hijo de vecino. Y estos pueden decir, bueno, tú controla quien te dé la gana, que yo a los míos los voy a dejar libres. Entonces posiblemente cambiaremos nuestros euros de mierda por si es la libra digital, la libra digital, si es el dólar digital, el dólar digital. Y mientras entre ellos se peguen, por ser cuál es la, saber cuál es la número uno, nosotros pues aprovecharemos ese punto, ¿vale? Y eso va a pasar. Y es algo que lo que nadie ha tenido en cuenta. Y yo creo que esto es súper, súper importante. De todas las noticias que hay hoy, esta es la más importante. Y fijaros que tenemos noticias buenas. Pero esta, a día de hoy, es la más importante de todas porque va a haber una lucha por esa privacidad. Y ya veremos cuál de ellas se lleva la parma. Por otra parte, quiere invertir en Bitcoin. Quiere invertir en algo que sea relacionado con Bitcoin, que suba con Bitcoin, pero que no sea Bitcoin. Bueno, pues lo tenemos bastante fácil. Riot, que compra 33.000 mineros de Bitcoin en preparación para el halving del 2024. En el anterior halving ya ganan mucha pasta. Vale, 3,9 zajas le van a meter por segundo aquí a la minería. Así que, bueno, pues ahí están invirtiendo, metiendo chicha y pues a ganar, a ganar dinerito con Bitcoin. ¿Cómo invierto yo en Riot? Pues muy sencillo. Bueno, tenemos, por cierto, el S&P 500 está flying, que te flying, un 1,11% ahora mismo. Si lo ponemos en 4 horas, bueno, pues vemos que lleva 2 velas de 4 horas. Bueno, una vela de 4 horas y otra de 4 horas que lleva 1 hora y cuarto. Pues inconmensurable para arriba. Mira, fijaros el volumen aquí que de repente ha despertado. Me piro para arriba. Posiblemente hacer un pullback. Si esto suena y puede empezar a sonar a doble techo, ¿vale? O, fijaros que, vamos a ver, aquí podemos tener, si sube el precio más arriba, ya podemos tener aquí el RSI bajando, el volumen bajando y el precio subiendo. Una divergencia interesante. Pero bueno, ya lo veremos. De momento está ahí intentando a ver si como poco se hace pullback y si hace algo más. Puede ser un doble techo, puede ser una divergencia bajista, ya lo iremos viendo. Importante. Pero Riot, 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 aquí está Riot, Riot. Hoy lleva un 7 y pico, ha estado como en un 8 y algo. Fijaros todo el movimiento que tiene, ¿vale? La volatilidad que tiene. Tiene una volatilidad muy bitcoiniana. Fijaros que aquí un día del 15%, aquí otro día del 17%, aquí bajó un día un 12%, aquí subo un día un 12%, aquí subo un día un 12%, aquí, ¿vale? Entonces es un valor que es cojonudo, es muy muy bueno para tradear. Porque es mucho, mucho, mucho el porcentaje que sube y que baja. Ese porcentaje que me sube y me baja, pues eso. Entonces, de momento la zona de soporte la está respetando bien, esta que tenemos aquí. Vamos a... Para no estar con mi ordenador en mi casa. Estoy por judeado, pero bueno. Y no me importa a ti. Entonces, toque, toque, toque. Bueno, zona de soporte. ¿Vale? Hoy, solamente el movimiento que tiene. Fijaros, un 7, 6, 7, 7, 1, 8 y algo. Entonces, es un valor muy volátil. En el que se puede ganar mucho dinero. Y que podemos acompañarlo con Bitcoin. Cuando Bitcoin caiga y veamos que haya un retroceso importante. También podemos meterlo aquí, sin ser Bitcoin. Y ganar unos porcentajes más que interesantes. ¿Qué porcentaje lleva? Fijaros. Riot desde primeros de año. ¿Vale? El 21 de diciembre. Esta es. 30 de diciembre. 31. 1 de enero, 4 de enero. Venga. Pam. A precio actual. Un 256%. Precio de máximos. Un 334%. ¿Se gana dinero o no se gana dinero, señores? ¿Vale? Entonces, muchas veces os digo. Hay vida más allá de Bitcoin. Aunque sea relacionada con Bitcoin. Por supuesto. Por supuesto. Y estos se están adelantando. Y estos se están adelantando. Así que ahí lo tenéis. Cada uno que haga lo que quiera. Evidentemente. Y bueno, pues. Amor y con ello. Por otra parte. ¿Qué pasa con nuestra querida moneda favorita? Nuestra niña bonita. El Bitcoin. Vamos por aquí. Aquí está. Bueno, de vuelta a la dominancia. Hoy se quedó paradita. ¿Vale? Pero. Pero. Vamos aquí. Al final. Bueno, pues. Ha estado atacando un poquito más arriba. Se ha ido a la zona de 31. No ha podido. Está ahí tonteando. A ver si es que sí, que puedo, que no, que puedo, que no puedo. Vale. Vamos a poner otras. Para ver el movimiento. ¿Vale? Esta. Verdad de cuatro horas ha sido. Pues la que ha hecho el retroceso. Y ahora vuelve a traer los toros para decir. Venga, a ver si puedo romper esa zona y cerrar un poquito más arriba. Está con esa pelea. Vamos a ver si lo logra. De momento. De momento tenemos una buena zona de soporte. Bueno, por cierto, a esta parte de aquí. En esta zona de mínimos. En la zona de 29. 800 aproximadamente. Creo para ganar. Yo creo que para el bien de todo debería de caer. O tener una banderita bastante larga. Porque, claro. Yo lo veo un poco suavecito. Suavecito. Toda esta zona de momento no está pudiendo. Aunque las velas son muy buenas. La vela de vida es una vela muy, muy buena. Sobre todo si termina por encima de los cierres de velas anteriores. 30.710 aproximadamente. Y a ver mañana qué narices nos quiere hacer mitad de semana. Por otra parte es muy importante en diario. Seguir vigilando también. Esta línea RSI. ¿Vale? Con este toque. Un toque. Dos toques. Tres toques. Máximos descendentes en RSI. ¿Vale? A ver qué narices quieren hacer. Si finalmente hace otro toque y no puede. Posiblemente vaya un poquito más abajo. Con la zona de 56. Más o menos. ¿Qué se nos queda? Aquí veis que tenemos aquí este apoyo con este punto que hay aquí. Bueno, más o menos en la zona de 59. Pues bueno. Y vuelvo a tirar al alza. También puede ser. Pero. Si no pudo esta vez. Esta vez tampoco. Quizás tenéis que bajar un poquito más. Caer. Recoger dinerito. Por otra parte. Vamos aquí a ETHERUM. Porque me habéis pedido. También vamos a verlo en un segundito. Dentro de mi megalista. ETHERUM lo está haciendo muy, muy, muy bien. Fijaros que tenemos aquí una estructura similar a un hombro. Una cabeza ya la podemos conter aquí. Y hacer un hombro. Si realmente hacemos medio hombro. Creo que la zona de caída. De entre los 1800. Podría ser una zona. Si no la ha cumplido ya. En la cual. Igual que digo en Bitcoin. Que debe estar más tiempo haciendo una banderita. Para. Digamos. Cargar bien el tirachinas. Aquí exactamente igual. Entonces. Bueno. Si hace medio hombro. Posiblemente podamos hacer una entrada bastante buena. Hasta. Como poco. Los máximos de los 2140. Porque sí. ¿Qué significaría esto? Aproximadamente en la zona de 1800. Una compra. Ahí. Estamos hablando casi de un 20%. Vale. Entonces. Creo que es un trade bastante importante. Y más siendo un valor. Como ese CEREM. Es alemán. Lo aguantas. Y ya está. Porque voy a aguantar unos meses. Y va a estar mucho más arriba. En cuanto al tema. Algo. Es porque hay preguntó bastante. Yo sigo en mis 13. Decir yo algo. No voy a. No voy a comprar. La sigo con bastante interés. En algunos casos. Otros no me interesan absolutamente para nada. Ya lo sabéis. Litecoin. Bueno. Pues hay algunos tipos. Como ella. Pues que me puede interesar. Bien para un trade a medio plazo. O bien un trade como a corto plazo. Como he hecho con Bitcoin Cash. Pero nada más allá de eso. Simplemente si veo que está buena. Que está tirando una zona interesante. Puedo comprarla. Vale. De momento hoy nos suben bastante bien. Compound. Trías. Fijaos. Compound en la zona de 41. Muy muy bien. Creo que su objetivo tiene que estar rondando. Volver a tocar esta zona de máximo de los 55. Vamos a ver si es capaz de cumplirlo. Trías. También lo está haciendo bastante bien. Fijaros como está haciendo una cuña. Veis como se va cerrando. Se va comprimiendo el precio. Vamos a ver como Narices termina de cerrarlo. Pero bueno. Esto normalmente ya sabéis que va acompañado de una caída. O sea. Más allá de lo que tiene ahora. A ver. Aquí. Vale. Esto va a ir comprimiendo el precio. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Más allá de este canal que tenemos aquí. Que ya. Bueno. Pues digamos que. Lo ha cambiado. Vario un poquito. Vale. Aunque. Yo tenga esta línea de tendencia. Aquí. Vale. Sin uno máximos. Vale. Me va cerrando exactamente. Va comprimiendo el precio. Quizás en el caso de la línea de tendencia de trabajo. Bastante más cumplir. Entonces. Esto puede acabar. Pues en una torta. En una caída de retroceso. Al entorno de los 2. 13. 2. 14. Y a partir de ahí. Bueno. Pues ya veremos. Que consigue superar el máximo. Este máximo que tenemos aquí. 6 y medio. Pues podemos esperarlo ya a partir de 8. Y oye. Ojalá. Ojalá. Haya premiados por ahí. Que yo sé que más de uno con ganas. Estela subiendo un 8. También hoy muy bien. DAG. Buena cosa. También Arbitrum. También 6.31. Fantástico. Ayod. Orai. Y FED. Que también lo está haciendo bastante, bastante bien. A ver si es capaz de romper la línea de tendencia que tiene en esta zona. Y irse más arriba. NACAT. Un 5.47. VR. También está muy bien. True. Y FA. Y NJ. Otra de las grandes que está haciendo cosas muy buenas. De momento vuelve a tocar la parte super de esta tendencia que tiene aquí. Vamos a ver si la parte inferior la vuelve a desitar. Sería una muy buena oportunidad. O sea. Si marcamos el canal en el cual está sumido y cae de él a la parte inferior. Pues oye. A lo mejor conseguimos hacer cosas decentes. Que esta yo creo que llegará otra vez tarde o temprano abajo y tocarada. No sé cómo lo va a hacer. No sé si va a saltar un poquito arriba y va a caer. Pero otra vez que caiga. Si conseguimos la coger la ruptura de esta cuña. Puede ser fantástico. Cusama también lo está haciendo bastante bien. Un 4.20 alza. Lo que pasa es que está intentando salir de esta zona infernal en la que está. Pero de momento el rebote es bueno. Ahora lo que le hace falta es este pico que tenemos aquí. De este doble solo piso. El vértice. Llegar a él. Sería bastante interesante. RCR Waves también. La famosa rusa muerta. Dios mío. Pues ahí está. Reviviendo como el ave fénix. Como el ave fénix a tope. Tiene un retroceso que es normal. Después de la subida que pegó el otro día. Que metió un pepinazo súper interesante. A partir de ahí. A cada uno que vaya viendo el movimiento. Yo a mi Waves me gusta contra el bitcoin. Y en mercados alcistas. Es lo que hay. Solamente lo hago en ese mercado. Walton Chin 3.28. Y Monero 3.85. Que fijaros cómo está rompiendo al alza el pedazo de pepinazo que lleva. Súper, súper interesante. Llega a la zona de desgaste. Pero bueno. Vamos a ver si es capaz de llegar a esta zona de máximo. A la zona de 180. Y bueno. Pues ahí se relaja. Hace banderita. O que qué narices quiere hacer. Una banderita. O una cuñada bajista. O bueno. Una cuñada descendente. Que con ruptura al alza. Pues bueno. A ver si es capaz de hacer algo así. Sería bastante, bastante bonito. En fin. No me enrollo más. Creo que es más que suficiente. Tener muy en cuenta. Notición del tema de la privacidad del libre digital. Creo que es lo más importante que hemos visto hoy. Y la competencia que van a tener muchas de veces. O alguna de ellas. Vale. Pues poniendo especial atención a esa privacidad. Y una forma de inversión en Bitcoin. Como Riot. Que bueno. Pues ahí está. Lo tenéis. Para invertir en ello. Dónde y cuándo queráis. Terminamos con Bitcoin. Como solemos hacer siempre. Y vamos a. Seguimiento principal. Ahora aquí está. Bitcoin contra el Títer. 377 dólares alza hoy. Vamos a ver en cuatro horas. La de seis que me. Me mala esta de las cuatro horas. Yo creo que. Es para mí es la temporada. Es una de mis temporales. No, bueno. Es mi temporaria favorita. En el curso de inteligencia artificial. Vamos a hacer una versión muy interesante. Y bueno. Es que vais a flipar. Bueno. Dejadme callar. No lo digo. Vale. Entonces. Bueno. Bitcoin cuatro horas. Intentamos cerrar por encima de este cierre anterior. Creo que sería bastante bueno conseguirlo. Y si no lo consigo. Pues empieza a tener fuerza. Podemos irnos un poquito más abajo. A la zona de los 29.900. Y de todas formas. Al estar todavía en martes. Vamos a. Me interesa muchísimo. 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 El jueves de esta semana. Porque como nos vayan a dejar el jueves por la noche. Y el viernes con la que hay liada a las ocho de la mañana. Seis de la mañana. Guau. Guau. Ahí hay una buena liada. Porque depende de donde esté el precio de Bitcoin. Están intentando tirarlo por encima de los 30.000. Pero como esté por debajo de 30.000. Podemos tener una caída bastante mayor. Pero sí que estar muy atentos. Si a las seis de la mañana o la de España. Vale. Tengamos Bitcoin. Por. Entre las seis y las ocho. Es que depende un poco de. De cómo los ejecuten. Y en qué. En qué orden los ejecuten. Pero. Entre las seis y las ocho de la mañana o de España. Ve esas velas que hay ahí. Intentar ver. Dónde está el precio de Bitcoin. Si está por debajo de los 30.000. 29.900. Nos podemos ir bastante más abajo. Si está por encima. Nos vamos a disparar a los 32.000. El viernes. Así que. Muy atentos a esos movimientos. Y como digo. Siempre invertir con mucha cautela. Mucha. Muchísima. Y que la paciencia. Os acompaña. Chao.